La mamá de Rodrigo de Paul recordó la niñez de hijo, tenía pósters de la selección en su cuarto. Mónica Ferrarotti, mamá de Rodrigo de Paul, reveló algunos detalles de la infancia del futbolista y recordó sus comienzos en el fútbol. Tenía pósters de la selección en su cuarto, dijo emocionada, al hablar sobre su desempeño en el equipo de Lionel Luscaloni que este domingo competirá por la Copa del Mundo ante Francia. En diálogo con María O'Donnell en Urbana Play y Mónica aseguró, ojalá pueda estar todo el partido. Ese es el deseo de él, dejarlo todo, en los 90, en los 120, los penales, siempre. Luego, al ser consultada sobre la presencia del ex Racing en el Mundial expresó, yo todavía no caigo. No lo puedo creer. Es muy loco. Pienso en todo lo que él me decía cuando empezó a jugar.